Abre el proceso disciplinario contra Rafael Ernesto Bela Barba y contra José Domingo Pérez por presunta comisión de falta muy grave. Este documento con fecha 9 de agosto del 2023 fue emitido por el Ministerio Público en su área de control disciplinario. En ella informan de la apertura de un proceso contra los dos fiscales del caso Lava Jato que más gustan de aparecer. En los medios de comunicación. ¿Por qué el interrogatorio al magistrado Sardón? Buenos días, primero voy a cumplir con la diligencia, espero que se puedan brindar las facilidades correspondientes. Este procedimiento disciplinario de tantos que tienen ambos fiscales del equipo Lava Jato inició por quejas interpuestas por el ex magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada. Así como la donación que realizó a esta asociación Reflexión Democrática de la cual él era director el 10 de febrero del 2011 por parte de la CONFIEP por el monto de 100 mil dólares norteamericanos. La primera queja de Sardón ingresó a las oficinas de control interno del Ministerio Público el 9 de enero del 2020. Interpongo queja funcional contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por la comisión de una serie de conductas constitutivas de infracción. ¿Qué llevó al ex magistrado del TC a quejarse con el área de control interno de la Fiscalía? Según el recuento de hechos del documento enviado por Sardón al Ministerio Público y al que Combaters tuvo acceso el 4 de diciembre del 2019, José Domingo Pérez envió una citación al Tribunal Constitucional para que José Luis Sardón brinde una declaración. Los términos de dicho pedido correspondiente a la investigación 55-2017 eran vagos e imprecisos. Lo que Sardón revela en el documento es que en el afán de colaborar con el trabajo fiscal, aceptó recibir a Domingo Pérez en la sede del TC, ubicado en el cercano de Lima. La razón por la cual se requería la participación del ex tribuno era porque había sido vocal del Consejo Directivo de la Asociación Reflexión Democrática. La misma que según investigaciones periodísticas apoyó a 23 candidatos al Congreso de distintos partidos políticos, entre ellos 8 que eran del fujimorismo durante las elecciones del 2011. Las declaraciones del fiscal Pérez distorsionan lo que hoy le manifesté. Aclaro, he sido solo un vocal del Consejo Directivo de Reflexión Democrática, no su director. En 2011, Reflexión Democrática apoyó a 23 candidatos al Congreso de diferentes partidos, no solo a los 8 de Fuerza Popular que menciona Pérez. Esta selección la realizó el jurado de rectores. Yo no tuve nada que ver en ello. Lo que llamó la atención de Sardón fue que, apenas unas horas después de haber dado sus declaraciones al fiscal, el portal IDL Reporteros publicó un informe en su web que tituló Sardón en Contradicción. Hasta el día de hoy, Pérez no me alcanza la copia de mi declaración que le solicité. Pero, al parecer, IDL Reporteros sí la obtuvo de inmediato. Este aparente juego en pared entre el fiscal Domingo Pérez e IDL no fue lo único que molestó a Sardón. Al terminar su declaración, el fiscal se presentó a diversos medios de comunicación para dar detalles del interrogatorio, con una intención que, según Sardón, buscaba dejarlo mal. Es sobre el cargo que él desempeñaba como director de la Asociación Reflexión Democrática en el periodo 2004-2014. En la campaña electoral del año 2011, donde se ha canalizado dinero de empresarios, precisamente para esta campaña electoral de Buenaventura, Grupo Romero, Grupo Gloria, teniendo como beneficiarios a quienes postularon como candidatos Luz Salgado Rubianes, Cecilia Chacón de Vettori, Alejandro Aguinara Rencuenco, Juan José Díaz Dios, cuatro postulantes más del partido Fuerza 2011. Le enfaticé, pues, que mi participación era eventual, a tonoren, y como parte de un colegiado que tenía cinco integrantes. Sacando mis palabras de contexto, Pérez me asignó un rol ejecutivo o gerencial que nunca tuve. Para Sardón de Taboada, la intención de José Domingo Pérez cuando fue a buscarlo al TC no era la de un fiscal que investiga, sino la de uno que quiere detener una emboscada. La intención detrás no sería otra que poner en tela de juicio el voto que había emitido días antes sobre un aviascorpus de Keiko Fujimori. El magistrado del Tribunal Constitucional que opinó o votó a favor de que se invaliden los elementos de comisión tenía una relación de parentesco por afinidad de segundo grado con un falso aportado. Son temas muy relevantes porque tienen que ver con las decisiones de parte del Tribunal Constitucional. En esa medida, todas estas informaciones que son producto del avance de las investigaciones revelan graves conflictos de interés que en su momento debieron ser oportunamente informados al Pleno del Tribunal Constitucional. Otra motivación para que el ex magistrado del TC presente una queja funcional contra José Domingo Pérez y Rafael Vela es la declaración que dio el fiscal sobre un cuñado de José Luis Ardón que habría sido un falso aportante de fuerza 2011. Todo el accionar de Pérez busca condicionar la labor del suscrito como integrante del Tribunal Constitucional en el caso de la señora Keiko Fujimori y otros similares. Esta queja funcional presentada por el ex TC ha dado sus frutos porque es ahora la autoridad de control de la Fiscalía quien se encargará de ver el proceso disciplinario contra Vela y Pérez. Ambos tienen un plazo de cinco días desde la notificación que recibieron para brindar sus descargos.